Voy a revisar quién lo hace mejor y voy a regalar los primeros cinco regalos. Además, voy a regalar comidas y hospedajes en hoteles. Muy bien, ok. A la cuenta de tres, maestro, tú me dices, yo digo música y el público dice maestro. Yo digo, ¿qué? Música y ustedes dicen... ¡Maestro! Pero va a ser fuerte, ok, con la mano arriba nuevamente, ¿cómo? ¡Maestro! Ok, ahora sí, nuevamente, pero todas las manos arriba. Calis de nuevo. Yo digo música y ustedes dicen... ¡Maestro! Eso, más o menos. Allá está atrás, qué bárbaros. Ah, es la familia, es cierto. Son los menos contentos porque va a haber una nueva unión familiar. ¡Qué bárbaros! Bueno, va, ahora sí, yo digo... ¡Música! ¡Suéltala, golondrino! Siguiendo los pasos. Muy bien, de lado a lado. Un básico particular de las quinceañeras, pero este es boda. Es un paso básico. Y se mueven como el verdadero mar. Todo cambió cuando te pedí. De blanco y negro color me conllevé a ti. Y fue tan fácil quererte tanto. Algo que no había imaginado. Fue entregarte, mi amor, como una mirada. No, 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 no. Cártaname, no, no. No, 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 no. Sentí la boca de ti Me sorprendió luego de ti Te lo acumido al color Me convertí Sé que no es fácil Y si te amo Yo tampoco los pido Te lo acumido al color Te lo acumido al color Estoy revisando a las parejas, eh Antes que pasen casi Llevo contigo un poco Te lo quiero decir Que es el amor de mi vida Y antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que no te olvides Te lo amo Te lo acumido al color Te lo acumido al color Y así lo sentí Cuando te vi Te lo acumido al color El grito fuerte de Tijuana Más fuerte Tijuana Más fuerte Más fuerte Es que también nos dejó